La Armada Argentina informa que una aeronave Beechcroft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima despegó de la base aeronaval Punta Indio a fin de sumarse a la búsqueda de los dos kayaquistas que se adentraron al mar en la zona de Pinamar para pescar. En su carácter de Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítima, Fluvial y Acustre, en el día de ayer a las 9 de la mañana y 30 la Armada recibió la alerta por la búsqueda y paradero de los ciudadanos Ramón Román, de 57 años, y Gabriel Rayman, de 37 años de edad. Asumido el caso, el mismo fue derivado al subcentro coordinador Mar del Plata, estableciéndose un área de búsqueda al sur de la localidad de Mar de Ajó con un helicóptero. Asimismo, una aeronave B-200 de la Armada amplía la búsqueda hacia el norte. Somos Radio Noticias.